Ok, 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 ¿cuántos quieren seguir bailando en esa madrugada? ¡Todo el mundo con la mano arriba, señores! ¡Y a estos 10! Walter Velázquez, en la batería Somos los más agamados del territorio que tiene este Para el amigo Mario Para la gente como Cenango Para mis amigos de Megaradio Meo Nery Meo Nery Meo Nery Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.